El presidente de la Asamblea Legislativa reprochó la actuación de un diputado opositor que ingresó al Pleno portando un arma de fuego, por lo que estudiarán posibles faltas legales y faltas a la ética. El presidente del Congreso sentó postura ante la exhibición de un arma de fuego por parte del diputado Ricardo Velázquez Parker a su salida del acto de rendición de cuentas del presidente de la República, que se llevó a cabo en el Salón Azul del órgano legislativo el 1 de junio de 2017. Bueno, esto está prohibido por ley, ¿verdad?, el poder portar arma de fuego en lugares públicos. A pesar de que yo soy de los que apoya el que la ciudadanía se puede armar, yo creo que hay límites y hay momentos. Y a mí me parece que el diputado ha infringido la ley y de alguna manera la ley de ética gubernamental. Gallegos aseguró que ante su comportamiento y expresiones irrespetuosas hacia el jefe de Estado, se procederá a un análisis interno sobre la actuación del diputado. Es lamentable, yo creo que él la hubiese podido portar y no mostrarla, pero creo que hay como aparentemente como un acto deliberado de mostrar el arma de fuego, ¿verdad? Este tema indudablemente que se va a analizar en la junta directiva de la asamblea para ver qué es lo que procede. Tenemos un tribunal de ética gubernamental que también puede tomar acción de oficio ante una denuncia que se pueda plantear. La preocupación por la actuación del parlamentario es porque hay antecedentes de alto nivel de intolerancia del legislador opositor, tal como quedó evidenciado en una protesta el 29 de septiembre de 2016, fecha en la que se agredió a un camarógrafo de televisión. La próxima vez que tú estás trabajando, la próxima vez que tú estás trabajando, la próxima vez que tú estás agrediendo, la próxima vez que tú estás agrediendo. Respetar a las mujeres, respetar a las mujeres a las que tú estás agrediendo. No seas grosero con mujeres que estamos trabajando y queriendo estar bien. Por esta actitud es que Gallegos considera que podría convertirse en una amenaza. Bueno, el diputado Velázquez Parker efectivamente ya fue en algún momento señalado y televisado, ¿verdad? En el que a un colega periodista lo sujeta y forcejea con él. Yo creo que es importante que él pueda medir su carácter y pueda medir su temperamento, que el partido Arena pueda tomar providencias, porque su actuación no está dejando mucho que desear y realmente uno puede, de verdad que uno no puede pensar menos que pueda convertirse en algún momento en alguna amenaza. Sobre el protocolo de seguridad, el presidente Gallegos sostuvo que la negligencia no fue de la seguridad interna de la Asamblea Legislativa, ya que el evento era organizado y vigilado por Casa Presidencial.